Vivir entre las nombres Yo los tengo Y re lejos sois como tú Cuatro meses Yo voy a estar contigo Cuatro meses Yo voy a estar con otras Y otros cuatro Y voy con otras Yo no te pido Mi amor, mi caridad 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 Mi amor, mi amor El que te digo, que ya tengo nuevos amores Cuatro meses Yo voy a estar contigo